Ultis de los héroes y fueran realistas, parte 4 Ok, te estoy aguantando viejo, te apoyo, te apoyo, pégale, 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 pégale ¡Pero pégale! ¡Pégale, brother! ¡Pégale! ¡No me voy a dejar que se escape! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡No viejo, me como quedó uno de vida! ¡Pero es que no sirven! ¡No sirven! Oye Silong, ¿qué? ¿Sabes qué dijo un chino en una convención de chinos? No, ¿qué? Encuéntrame Pero que buenas pompes ¡Mame! Una recarga que no lo mata, guacho No, papi, cagaste Yo lo que soy es campeón de jabalina ¡Mira! ¡Pim! ¡Toma, pues! ¡Pase! ¡Pase la recarga! ¡Pase la recarga! Valentina, perro, mira la ulti tan bonita Que tengo ¿Qué tienes? ¡Tenemos, mami! ¡Wiii! Eso fue lo más divertido Eso fue ¡Ja! ¿Para qué acabar con los enemigos si puedes comértelos? ¡Trágatelo, Detona! ¿Qué? ¿Qué pasa, amigo? ¡Ah, ya! Sabe a épico. Ni siquiera yo me lo comería.